Tercer bloque, ya está Gabriel con nosotros, ¿qué tal Gabriel? Buenas noches Raúl, buenas noches para todos. Bien, ¿qué te parece si les damos las vías de comunicación? Se pueden comunicar con nosotros al 4 219 7274. Nos pueden mandar un email a altebroninsugente arroba hotmail.com Nos pueden ver por internet www.altebroninsugente.com.ar Y por el Facebook también, Almirante Broninsugente y las instituciones que quieran mostrar sus actividades no tienen más que comunicarse con la producción. Y tenemos una última nota de deporte, ¿no Gabriel? Así es Raúl, hoy te traigo una jornada de entrega de trofeos que se realizó en el Polideportivo Municipal de Atrasur de la Asociación de Taekwondo de la República Argentina. Estuvimos hablando con Juan Alarcón, el subsecretario de Deportes y con Marcelo Batrano, el presidente de Atrasur. Bueno, este es el cierre de broche del año, de un año muy exitoso que tuvimos muchas actividades a cargo del profesor encargado en la zona que es Raúl Alvarenga, cinturón negro quinto dan que a su vez está asesorado por su profesor Raúl Roberto Barrientos, sexto dan, cinturón negro también. Hemos participado durante todo el año de muchísimos eventos, seminarios de capacitación con personalidades internacionales como el tricampeón mundial Tomás Varada, que lo hemos traído desde Eslovenia para que nos capacite aquí en la Argentina. Hemos participado del torneo metropolitano en su décima versión. La escuela Atrasur ha ganado más de 30 medallas. Después hemos participado del torneo nacional de nuestra federación, en el cual también Atrasur ha vuelto a ganar con muchísimas medallas y además se acercó hasta el evento con un micro que partió desde aquí, del partido de Arbilate Brown. Y el movimiento más importante que hemos tenido fue el campeonato centro sudamericano en Foz de Iguazú, del cual viajaron 62 personas, eran alrededor de 35 competidores y tuvimos unos logros impresionantes ya que hemos estado compitiendo con competidores de Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú y Bolivia. Vemos que han crecido en la alta competencia pero también en la parte social, muchos chicos nuevos, muchas sedes. Exactamente. Como nos enseñó el fundador del taekwondo, el taekwondo es para todo el mundo. El taekwondo es una actividad social. Lamentablemente lo que se publicita hoy día es el exitismo. Nosotros para nuestra política deportiva es muy importante poder comenzar nuestra gestión con una fiesta como esta, con un arte tan valorado, tan ancestral y con tantos valores que es lo que le permite a los alumnos y a los adultos que también lo practican trabajar fundamentalmente sobre esos valores y afirmarlos muy felices porque nuestro intendente Mariano Cascallales nos pide esto, nos pide que demos lo que tenemos, que podamos acercarnos a todas las instituciones, que podamos llegar a ellos y abrirnos a ellos y trabajar conjuntamente con ellos. Este trabajo con las instituciones accede a algunas instituciones como el taekwondo, deportes no tan tradicionales y a otras como el fútbol, el volei... A todas, a todas. La idea es poder llegar a todas, la idea es articular con las demás secretarías, la idea es que el equipo municipal llegue a todas las instituciones. Eso es lo que nos pide fundamentalmente nuestro intendente Mariano Cascallales. Lo cambio un poquito de tema, están por empezar las colonias municipales, ¿se está trabajando en ese sentido? Sí, estamos trabajando mucho, estamos ya prácticamente definiendo los predios donde van a ir aproximadamente 900 chicos por día, también estamos trabajando con los centros de jubilados para que los abuelos también disfruten de este programa que es las colonias, y bueno, y también con preadolescentes y adolescentes que tanto en su momento son dejados fuera de estas actividades, pero bueno, nosotros creemos que también deben ser parte, nosotros creemos que también deben tener esta posibilidad de disfrutar el verano, la colonia, el compartir y participar de momentos recreativos. Muchísimas copas, medallas se entregaron, ¿eh? Sí, la verdad que sí, Raúl, y también vinieron los chicos de Atrasur, de toda Zona Sur que le entregaron, de Gleu, de Longchamp, de... Monte Grande. Monte Grande. De todos lados. Lo que abarca la escuela de Atrasur, de Zona Sur. Así que también estuvimos hablando con Raúl Alvarenga, que es el que se encarga de todas las sedes de Zona Sur. Claro. Bueno, nosotros tratamos en la escuela de integrar socialmente al chico, no solamente en lo deportivo, sino socialmente, por lo tanto hacemos campamentos, excursiones, salidas con los chicos, hacemos diferentes tipos de eventos, y además tenemos la parte deportiva, donde este año no solamente tuvimos grandes campeones nacionales y metropolitanos, sino que viajamos a Brasil, y pudimos tener varios campeones sudamericanos, en el campeonato centro sudamericano que se desarrolló en Foz y Iguazú. Tenés un amplio plantel de profesores. ¿Esto fue creciendo durante todo este tiempo o siempre se mantuvo? No, no. Este año tuvimos un crecimiento muy grande. Tenemos nuevas sedes de enseñanzas. Dentro de los profesores tenemos campeones mundiales, campeones panamericanos, sudamericanos. Y este año se sumó también a una escuela de Monte Grande, White Tiger, que ellos trabajan allá, así que son cuatro profesores que, bueno, se sumaron a otro proyecto. Hace unos años el taekwondo no era una actividad tan popular. ¿A qué se debe esta expansión que tuvo en los últimos tiempos? Básicamente a eso. Es una actividad, primero es un arte marcial, entonces lleva una moral, una ética en el trabajo, en las clases diarias, que eso le gusta mucho a los padres, que hoy en día no se ve tanto en los chicos. Se ve esta integración social que yo te venía contando. No solamente los chicos van a hacer una actividad física, sino que se integran socialmente, tienen amigos, los ves que se juntan, siempre compartimos estos eventos juntos. Entonces tienen un bien físico, mental y social. O sea, un grupo bastante complejo, amplio abanico de lo que ofrece el taekwondo. ¿Cuáles son los planes para el próximo año? Bueno, el año que viene tenemos un torneo interno nuestro, también que se va a expandir demasiado a nivel asociación. Tenemos nuevamente un Panamericano que participar. Este año trajimos muchos logros y fue en Brasil. Se supone que va a ser acá en Argentina, así que yo creo que van a tener varios campeones más ahí en el Panamericano. Y con esto terminamos, Raúl, el año. Quedan las colonias de vacaciones, pero ya eso es para el año que viene. Bueno, gracias Gabriel. Te agradezco la participación en el programa y te deseo un buen año. Bueno, un buen año para ustedes y para toda la gente que nos mira todos los domingos. Gracias Gabriel.